¿Qué es la cultura de la donación y los trasplantes? ¿Qué es la cultura de la donación y los trasplantes de la donación y los trasplantes de la donación y los trasplantes de la donación? La cultura de la prevención o la cultura de prevenir enfermedades, de nosotros hacernos nuestros chequeos médicos, de tener esa cultura que poco tenemos, de preocuparnos por nuestra salud. Pero una vez que se nos ha diagnosticado una enfermedad de un órgano, una enfermedad terminal, de una insuficiencia de algún órgano, es importante saber que existen terapias médicas que están a la par de cualquier otra parte del mundo, que son los trasplantes de órganos y tejidos, que se practican aquí en nuestro estado, que se practican con éxito, al igual que en cualquier otra parte del mundo tenemos una sobrevida de pacientes, de estos órganos, del 95% a 5 años. Entonces, es importante transmitir esto, que sepa que existen estas terapias médicas que son la sustitución de un órgano sano por este enfermo y que estos son los trasplantes. Y de ahí partir, para transmitirle a todos los que nos ven, de que la donación de órganos y tejidos es un acto altruista, es un acto que realmente cambia el sentir de las familias que donan. Porque cuando alguien pierde a un ser querido, ese dolor, al tomar la decisión de donar estos órganos y tejidos, de dar vida a alguien más, se modifica esta sensación de dolor por un sentimiento de bienestar, de satisfacción, por saber que vamos a salvar la vida de hasta ocho personas y beneficiar la calidad de vida de más de 100 personas. ¿Cuántos órganos se puede donar? Podemos donar los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones, el páncreas, el intestino, las córneas, por supuesto, devolverle la vista a alguien con la donación de córneas. Podemos donar los huesos, los ligamentos, las fascias musculares, la piel. Entonces, por eso es que podemos darle vida a ocho personas y beneficiar la calidad de vida de más de 100 personas con la donación de tejidos. Ahora, una persona que está sana, que fallece, usted hablaba acerca de que es muy diferente el que una persona tenga una muerte cerebral y puede utilizarse ciertos órganos a una persona que fallece y pues no tiene esa continuación de los órganos que estén en circulación, que estén vitales todavía. Sí, así es. Entonces, para poder ser donador lo podemos, decimos nosotros, ser en dos modalidades o dos formas. Cuando nuestro corazón se detiene por la causa que sea, se detiene el corazón y deja de circular el oxígeno, los nutrientes a los demás órganos y tejidos. Entonces, al detenerse el corazón, los demás órganos y tejidos también se mueren en ese momento. Y en este caso solamente podemos donar tejidos. Los órganos ya no, porque ya no tienen función, ya no son viables para trasplantarse. Entonces, podemos donar cuando el corazón se detiene en una persona en una institución o en su hogar o en un accidente, que es uno de los comentarios que dicen que cuando alguien se accidenta y si trae su tarjeta de donador, le van a tomar sus órganos. Es importante que sepan que cuando el corazón se detiene solamente podemos donar tejidos, córneas, podemos donar piel y podemos donar hueso, los ligamentos, fases musculares, todo esto. La otra forma de que podemos convertirnos en donador es cuando tenemos una lesión del sistema nervioso central por un traumatismo, por un accidente o por una herida penetrante en nuestra cabeza que daña al cerebro. El cerebro se dematiza tanto que impide que el flujo sanguíneo entre al mismo cerebro y el corazón se muere. A esto se le llama muerte cerebral. Deja de tener cualquier respuesta a estímulos y lo que es el cerebro, el cerebelo, el tallo, todo se muere y le llamamos muerte cerebral. Esta condición aparece en la Ley General de Salud, en el Código de Procedimientos Penales y en los libros de medicina. Podemos perder la vida cuando el corazón se detiene o cuando tenemos muerte cerebral. Y en el caso de muerte cerebral, el corazón sigue latiendo por un lapso de horas o dos, tres días, cuando mucho. Posteriormente solo se detiene el corazón. Sigue latiendo por automatismo porque el corazón tiene un automatismo para seguir latiendo. Y es el tiempo que nosotros podemos tener para que una familia se decida a darle vida a alguien más y tomar estos órganos. Ahora, por ejemplo, las personas a lo mejor están convencidas de que quieren donar, pero ¿quién toma la última decisión? Porque bueno, puede estar ya muerta la persona y ¿quién toma la decisión? ¿Los familiares? Sí, exactamente. ¿O hay alguna carta, alguna determinación? Por ley, todos somos donadores. En México, en nuestra Ley General de Salud se contempla la donación tácita, donde dice que todos somos donadores si en vida no manifestamos lo contrario. Esto estamos igual que en España. En España también, todos somos donadores. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando ya la persona ha fallecido, quien toma la última determinación es la familia. Porque se le pide no una autorización, sino un consentimiento a la familia. Se reúne a la familia, se les explica de lo que es la cultura de la donación, de la posibilidad que tenemos de salvar la vida de otras personas y en un consenso familiar se tiene que tomar esta decisión. Es una cultura que realmente salva vidas. Es una cultura que nos deja ver las dos caras. La cara de las personas que han tenido un fallecimiento de un familiar, la cara de dolor, pero también la cara de alegría de las personas que reciben estos órganos y que tienen una oportunidad más de seguir viviendo. Entonces, es un proceso muy bonito, muy hermoso, que nos permite valorar más lo que tenemos, valorar nuestra vida. Y que al final, bueno, sí, las familias son las que toman la decisión. No podemos ir en contra de una decisión familiar. Hemos tenido casos en los que parte de la familia están de acuerdo en la donación y parte no. Entonces, en estos casos tampoco procedemos a la donación. ¿Por qué? Porque esto dejaría un conflicto en estas familias, un conflicto interno entre ellos, discusiones posteriores, reclamos. Y no queremos que esto sea así. La cultura tiene que ser, la cultura de la donación, tiene que ser un hecho, un acto altruista, por amor, donde realmente exista ese sentimiento de bienestar por haber dado vida a alguien más. ¿En qué porcentaje los ciudadanos queremos ser donadores? En Jalisco, por ejemplo. Existen algunas estadísticas que se hicieron por casas de opinión, donde cuando se le explica el proceso de la donación, desde que una persona entra a una institución con un traumatismo, con alguna lesión del sistema nervioso, se le hace el diagnóstico de muerte cerebral, los médicos les dan la noticia de que esta persona ha fallecido, que su corazón se encuentra latiendo por automatismo y por el ventilador que les suministra el oxígeno y todo esto, donde existe este acercamiento con las familias por parte de personal capacitado, que son psicólogos o médicos, donde se reúne a la familia, donde se hace todo este proceso de forma ordenada, más del 80% de las familias aceptan la donación. ¿Qué es lo que más se dona? ¿Qué es lo que más se requiere? Tenemos una lista de espera ahorita muy grande para riñón. Tenemos en espera 2,441 personas en espera de un riñón que están en terapia sustitutiva y están prácticamente a punto de morir si no se trasplantan. Tenemos también 1,887 personas en espera de una córnea que también no pueden ver por falta de un tejido corneal y que más del 60% de esta población se encuentra en una edad productiva. Entonces, por eso la indicación de nuestro señor gobernador y de nuestro señor secretario de salud de priorizar lo que es la cultura de la donación y los trasplantes, de retomar la comunicación, de retomar campañas al interior de nuestro estado, porque ellos conocen las necesidades de tantas personas que pueden regresar a una vida productiva, que pueden regresar nuevamente a sus estudios, o padres de familia que pueden retomar nuevamente el trabajo para estar con su familia con el trasplante de una simple córnea o con el trasplante de un órgano. ¿Cuál es el criterio que utilizan ustedes para donar? ¿Por edad? O sea, ¿se da por edad a los pequeños, a los jóvenes, a los grandes ya no tanto? ¿Cómo es? No, sí, existen criterios médicos, también existen criterios de urgencia, existen criterios territoriales, de tal forma que cuando existe una donación en un hospital, ya existen lineamientos establecidos a nivel nacional que aparecen dentro de nuestras leyes, donde los órganos se quedan en esa institución donde se produce la donación. Digamos, si en el Hospital Civil de Guadalajara existiera una donación, los órganos se quedan primeramente para esa institución, para su lista de esa institución. Existen criterios médicos, de tal forma que si el donador es un donador menor de edad, los órganos se dirigen a menores de edad. Si el donante es una persona de 60 años, los órganos se dirigen a también personas de más o menos una edad similar, entonces existen criterios también de grupo sanguíneo y algunos otros criterios de gravedad que se toman en cuenta. Si en esa institución no existiera receptor, entonces nosotros como Consejo de Trasplantes participamos con ellos en la distribución de estos órganos o tejidos. Verificamos las listas de espera, primeramente en instituciones públicas, y si no hubieran instituciones públicas un receptor compatible, buscamos receptores en instituciones particulares. Me imagino que esta toma de decisiones se hace en tiempos muy rápidos. ¿En qué tiempo se toma la decisión? Sí, 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 efectivamente, cuando está el proceso de donación, tenemos siempre el trabajo pues a contrarreloj, de tal forma que en lo que se están haciendo las pruebas y los análisis de este donante, nosotros ya estamos buscando la lista de receptores para que cuando el donador pase a quirófano a la extracción de estos órganos, en el hospital ya se encuentran hospitalizados y están pasando a quirófano también ya a los receptores. Entonces, sí se tiene que hacer en el lapso de dos, tres horas todas, toda esta verificación de receptores, se les llama a los receptores para que acudan a la institución, se hacen estudios, pruebas cruzadas para ver las compatibilidades y de tal forma que cuando se pasa al quirófano, al donante, prácticamente están pasando ya a los receptores también a quirófano. Pues casi, casi tienen que vivir al lado del hospital. Sí, tienen que estar ya cuando están próximos a trasplantarse de forma localizable, porque en cualquier momento se les puede llamar. Ahora, existe el otro lado, la persona que recibe el órgano. ¿Qué posibilidades hay de que viva? ¿Cuánto tiempo vive? Sí, te comentaba que existen, en nuestras estadísticas estamos a la par de cualquier otra parte del mundo. El 95% de los trasplantados tienen una sobrevida a cinco años. O sea, me refiero a que el órgano tiene una sobrevida del 95% a cinco años. Y de ahí en adelante depende de muchas situaciones. De los cuidados del paciente para tomarse sus medicamentos, sus inmunosupresores, de los chequeos médicos, de que esté muy al pendiente en sus cuidados de salud, porque ya depende, tenemos al primer trasplantado de riñón aquí en Jalisco. Se trasplantó en 1974 y todavía está con vida. Entonces, existen reportes de órganos que duran todos estos años. Él tiene pues 39 años ya casi prácticamente de trasplantado. Y hay casos también donde el injerto se puede perder por no cuidarse adecuadamente y no tomarse sus medicamentos que deben de tomar posterior al trasplante. En días pasados una mexicana que vivía en París se vino a Guadalajara específicamente y así se lo recomendaron para que primero sus ovarios sus ovarios los pusieran en congelación, congelados, y luego le dieran quimioterapia y luego se los volvieran a poner. Así es. ¿Jalisco quiere decir que es uno de los estados más importantes en este aspecto? Bueno, en Jalisco se empieza a dar un auge, un estímulo muy importante a la donación y los trasplantes en 1999 con la creación del Consejo Estatal de Trasplantes que fue el primer consejo que se creó a nivel nacional. De ahí, pues hemos sido y actualmente somos el número uno en Latinoamérica en trasplante de riñón de vivo que lo tenemos este programa en el Centro Médico Nacional de Occidente. Tuvimos el mejor equipo de trasplantes de hígado en el Hospital Civil de Guadalajara. Actualmente somos el segundo lugar a nivel nacional en trasplante de hígado y en trasplante de corazón. Se hizo aquí en Jalisco, en este hospital donde se realizó el implante o trasplante de ovario que es el Puerta de Hierro, se hizo el primer trasplante de intestino también a nivel nacional. Trasplantamos también combinación de órganos como lo que es páncreas riñón o hígado riñón también se hace aquí en nuestro estado. Y recientemente el primer trasplante en Latinoamérica de ovario de esta joven de 32 años de edad que le diagnostican cáncer cérvico-uterino y antes de someterla a la terapia que es la quimioterapia y la radioterapia, le extraen sus ovarios, los criopereservan y posteriormente a estar nuevamente ya sin este diagnóstico oncológico se le vuelve a implantar sus mismos ovarios y le da la posibilidad de producir sus hormonas nuevamente por ella misma e incluso de poder tener la posibilidad de ahora dar vida a ella, ¿verdad? De embarazarse. Se ve así como de fantástico, ¿no? De futuro el que se pueda realizar este tipo de operaciones, ¿no? Y este tipo de trasplantes. Jalisco, ¿a qué avanza? ¿A qué vamos a esperar los jaliscienses? Sí, tenemos esta indicación por parte de nuestro señor gobernador y de nuestro señor secretario de salud de preocuparnos y de trabajar por todos los pacientes que están en las listas de espera. Tenemos la meta de disminuir e incluso terminar la lista de córneas. Estos 1,800 pacientes tenemos que fomentar la cultura de la donación de córneas, por lo que ahora hace 15 días en la Semana Estatal de Salud arrancamos con una campaña para la donación de tejido corneal. Se llama la campaña en Jalisco Donar se ve bien por haciendo referencia de la vista y haciendo referencia también de lo que es la donación porque queremos transmitirle a nuestra sociedad esta necesidad. Esta lista son 1,800 personas que no pueden ver que el 60% está en una edad productiva y que necesitamos pensar que a la hora de que fallece alguien ellos pueden devolverle la vista. En nuestro estado fallecen más de 100 personas por día en todo nuestro estado, o sea, en accidentes, hospitales, en sus domicilios, en todo nuestro estado más de 100 personas por día. Aquí en la zona metropolitana o en la zona conurbada lo hacen el 60% de estas muertes. De tal forma que con una sola donación de tejido corneal que tuviéramos por día, en el lapso de dos años a tres años terminaríamos con esta lista de espera y nos daría la posibilidad de retomar nuevamente a estos pacientes a una vida productiva, de devolverles parte de esta felicidad y de esta calidad de vida. Entonces, esa es una de las metas. Nos hemos propuesto con esta campaña llegar a toda nuestra sociedad, llegar a nuestras universidades, a todas las instituciones de salud para fomentar con los médicos también, personal de enfermería, fomentar lo que es la cultura de la donación de córneas y poder, pues, en un corto o mediano plazo restablecer la calidad de vida y la vista de todos estos pacientes. Pues, le agradecemos muchísimo, doctor Raimundo Hernández Hernández, por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder transmitirle a nuestra sociedad, a nuestra población, lo importante que es la cultura de la donación y los trasplantes. Inexcusiva para Periódico El Grato. Muchas gracias.